La conversación más habitual estos días es sin duda el frío que hace y la niola por supuesto también. La verdad es que estamos en enero y claro, pues no sé qué podíamos esperar, esto teníamos que esperar. Este frío, este frío que estamos teniendo estos días y que bueno, en algunos casos, pues está llevándose regular por algunos, pero paciencia porque todavía tendremos que vivir muchos días de frío en La Rioja. Para hablar precisamente del tiempo, ya sabéis que los viernes llamamos la atención y nos recibe encantado a José Calvo, que es el autor del blog Meteo Sojuela, que está siempre muy pendiente del tiempo, de lo que sucede, de esas estadísticas y también de las previsiones. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues con frío, con frío estos días en La Rioja, con temperaturas máximas que nos recordábamos un día tras otro y hoy parece que por fin despidiéndonos, no sé hasta cuándo, de la niebla. ¿Qué está pasando, José? Bueno, pues así es. Lo primero que pasa es que venimos de unas temperaturas de meses anteriores excesivamente cálidas. No recordamos un otoño con temperaturas tan cálidas. Entonces, en realidad lo que sucede es que estamos en invierno y estamos viviendo una situación muy típica y muy clásica del Valle del Ebro en el otoño-invierno, que son la aparición de estas nieblas tan persistentes. Además, nos llamaba precisamente la atención hace unas semanas el hecho de que todavía no habíamos tenido ninguna, pero de repente han aparecido y está claro que han aparecido para quedarse, porque llevamos muchos días con estas nieblas. Además, ha hecho mucho frío. Las temperaturas máximas en el Valle apenas pasan del grado de uno o dos grados con mínimas por debajo de cero. Incluso algunos días no hemos superado los cero grados. Son situaciones típicas del otoño-invierno. Ya te digo, en situaciones de anticiclón, de estabilidad, lo que se produce es el fenómeno de la inversión térmica, por el cual el aire frío queda en las abandonadas, en el fondo del valle, y como es un aire muy pesado y hay mucha estabilidad, no se mezclan el aire adyacente y de manera que cada noche se enfría más. Entonces se queda ahí, además con la humedad que hay del río Ebro, de las precipitaciones, porque en noviembre ha sido un mes muy húmedo, lo que hace es condensarse y formar por otra parte esas nieblas que solo van a desaparecer en el momento que llegue un frente o llegue Cierzo y las pueda levantar. Y entonces hemos tenido esta situación para acabar el año y en el inicio del año y ya parece que hoy hay un atisbo de esperanza. Bueno, un atisbo de esperanza. De hecho estamos viendo, incluso en algunas zonas donde hacía mucho tiempo que no veíamos, que está el sol, que sigue existiendo el sol y la temperatura, lógicamente vamos a ir notando, que estas temperaturas máximas hoy, mañana, van a ser más altas. Sin duda, sin duda. Y además también tenemos que decir que es cuestión estas situaciones del frío, simplemente está en el valle, que subimos por encima de los 800, 900, 1000 metros y el tiempo es casi primaveral. De hecho, estos días que en Logroño, al mediodía, estábamos en torno a un grado, pues en zonas como Villoslada, San Román, pues estaban con 12, 14 grados, sol, y decían, pero ¿cómo puede haber tanta diferencia, tanto contraste de temperaturas? Así que en realidad hemos estado todos estos días con temperaturas por encima de lo que suele ser habitual en esta época del año, pero en el valle son mucho más frías por ese fenómeno de la inversión térmica y de la aparición de las nieblas. Y lo que está cambiando ahora, porque seguimos con situación estable, seguimos con situación anticiclónica, pero lo que ha hecho el anticiclón es moverse un poco, de manera que ahora está favoreciendo la llegada de un frente muy débil, que viene con vientos del noroeste. Aparece Cierzo, y por ese Cierzo es el que se está encargando de limpiar el valle de estas nieblas tan incómodas, y ya el tiempo es más homogéneo, va a descender en zonas de montaña, y digamos que ya se normaliza respecto a la situación que hemos vivido. Y en cuanto al fin de semana, por lo tanto, más o menos esta tendencia, que estamos hablando ahora mismo, ¿cómo van a seguir? Ya sé que es más difícil avanzar, pero la semana que viene un poco, ¿por dónde vamos? Bueno, perdona, antes de la semana que viene. José, ¿cómo va a ser el domingo? Que es que tenemos que recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. ¿Hará mucho frío? Bueno, pues parece que las noticias son buenas. Son buenas porque esta situación de anticiclón, pero con flujo del noroeste, que evita un poco la aparición de esas nieblas, o que si aparecen las nieblas, que el riesgo no se ha quitado del todo, van a ser, ya no serían tan persistentes, sino que son las típicas nieblas matinales que a lo largo del día se van levantando, sobre todo en zonas del oeste de la región, pero parece que estos días vamos a disfrutar, entre comillas, de buen tiempo, a buen tiempo al lado de lo que hemos pedido, pero con nubes y claros, más nubes en zonas de montaña, incluso para alguna llorita a lo largo del viernes y del sábado, y poca nubosidad en el resto de la comunidad, con, ya te digo, el cierto soplando débil, manteniendo más limpios de nieblas de todas las zonas del valle y con temperaturas propias de la época. Ya no serán tan frías en zonas del valle, en torno a los 10, 12 grados de máxima, y por las mínimas sí que serán frescas, ¿no? Y esta situación se mantiene a lo largo de la noche de Reyes, y ya el día de Reyes, el día 6, vuelve a entrar viento del este, que es más favorable para que se vuelvan a formar esas nieblas persistentes. Así que digamos que tenemos unos días de tregua en los que podremos ver el sol, pero no sé yo si nos va a durar mucho. Bueno, bueno, pues habrá que aprovechar estos días, que sus majestades puedan llegar en el caso de Logroño en helicóptero sin ningún problema hasta el Estadio Municipal de Las Gaunas, y después el lunes, bueno, pues el lunes ya nos quedamos con esos regalos en casitas y vuelven otra vez las nieblas, porque hay que esperar que el mes de enero lógicamente siga siendo muy frío y no sé si se vuelven a haber precipitaciones cerca, José. Pues nada, desde luego las previsiones así a medio plazo no son nada optimistas en cuanto a precipitaciones, en cuanto a haber nieve, que también ya la echamos mucho a falta. Sí, parece que el anticiclón se hace fuerte y que variará entre que aparezcan nieblas o después se ponga ese flujo de noroeste que es el que tenemos ahora, pero no, no, precipitaciones no se ven apenas, muy poquita cosa, pero bueno, estamos en invierno y algún día llegarán o no... Algún día llegarán, efectivamente, efectivamente, porque los amantes del esquí lo estáis esperando como agua de mayo, la nieve ahora en invierno, imprescindible que llegue, sí, porque la verdad es que ya estamos metidos en enero y respecto a otras temporadas, ¿no?, ya vamos con retraso. Sí, y sobre todo porque con ese comienzo de noviembre, cuando teníamos todas las estaciones justo a punto de abrir, es cuando ya entró el temporal de viento y de lluvia y de temperaturas altas que se llevó el año. Pues la verdad es que ha sido como una pena, ¿no? Nos han puesto la miel en los labios, sobre todo en la zona de Valdezcaray y ahora está verde, que ya solo faltan las palmeras, pero bueno, en fin. Habrá que esperar, habrá que esperar, llegará, seguro que llega, José Calvo. Bueno, pues muchísimas gracias, buen fin de semana, que se parten muy bien los Reyes Magos y bueno, pues que el tiempo nos deje disfrutar y el frío, pues nada, abrigarse que estamos en enero. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Adiós, adiós.